El Universal TV Él llegó a la línea siendo un guerrero y muy valiente y así lo vamos a recordar siempre para nuestra familia es un gran orgullo todo lo que él hizo lo aprendió solo y sus enseñanzas las compartió con sus amigos Fue un gran tío, un gran hijo, un gran hermano, un gran padre y una gran pareja siempre va a vivir en nuestros corazones y es verdad, él va renaciendo Su cuerpo se fue, su alma está descansando, ahora mi hermano es libre y está en paz El día de ayer pude observar que mi hermano tiene muchos amigos, sé que tiene muchos compañeros, periodistas, fotógrafos Pero tiene grandes amigos dentro y fuera de este medio, los cuales han estado con él en las buenas y en las malas Y han compartido muchas experiencias que vivieron con él ¡Viva Rubén! ¡Viva Rubén! ¡Viva Rubén! Dejamos aquí el cuerpo de Rubén, pero su alma, sus ideas y su corazón está renaciendo apenas Vamos a buscar justicia por él, por todo lo que él creía y por todos sus amigos Nuestra familia está orgullosa de él, va a vivir siempre para nosotros y espero que para ustedes, que son periodistas, fotógrafos Y se dedican a estos medios, también viva para ustedes y aprendan de su valentía ¡Adiós hermana! ¡Nos vamos a ver muy pronto hermano! ¡Adiós hermana! ¡Te amo hermano! Mi hermano siempre fue cero corrupción, fue un gran nombre ¡Me queremos chingar Rubén! ¡Me queremos Rubén! ¡Me queremos Rubén! ¡Gracias! ¡Gracias!